Y lo que se me antojó mucho ayer es hacer un fotoreportaje con todas estas herramientas. Creo que tiene mucho potencial el fotoreportaje con todas estas herramientas que le dan una nueva perspectiva. Sí, casi es un nuevo medio de comunicación. La fotogarrería con sonido es otro medio, casi casi, que es muy poderoso. Especialmente una serie de fotos, por ejemplo, de la historia de una persona o un evento con la narración de la persona involucrada, editada, puede ser muy, muy poderoso. Ok, Mike, un entrevistaje de ayer, ¿cómo va a salir? El hecho de la guitarra, el avivamiento, de la batalla, su delito, de la batalla, su delito, de la batalla, descubrir el mundo y después de volver a으로ar los brazos. Ok. Carlos. Yo he manejado a blog de la clase anterior, aprendí a trasladar a blogger. Y ayer con las herramientas, pude hacer algo que no parezca un poco. Algo que no fuera muy caro, que no fuera un blog. Y es transformar a través de cualquier otra cosa, herramientas que como si la gente no es muy poquita, lo podemos transformar realmente con una persona de interés. Eso es lo que tenía sobre mi blog, yo lo tenía un poco abandonado, le voy a dar una desintimulación y empezar a usarlo. Ok. Carlos. Bueno, lo que voy a hacer hoy es, una, volverle a activar mi blog, y empezar a hacer así una especie de, con el neurólogo de mi blog quiero empezar a hacer una entrevista, para que explique la problemática de los, o sea, ya ni siquiera enfocarme a las historias, sino a los problemas de desarrollo. No hay estadísticas todavía en Chiapas sobre, porque él llevó solamente a hacer una investigación, pero hay una gran problemática de casos de niños con problemas de desarrollo, entonces creo que sería empezar por ahí, y irme a una institución que es parte del DIGNA, que es de, se llama el Instituto Baja la María, que es de niños con autismo, y entonces, pues, que nos platiquen, ahora sí que a todos, de qué se trata. Ok, perfecto. A mí me llamó la atención la herramienta, para importar las historias de los usuarios de audio, independientemente de ello, el aspecto de encontrar, ubicar distintas aplicaciones, para subir el audio junto a una entrevista, que forma parte de un reportaje, también parece muy interesante. Es otra forma de completar la historia, de contar la historia completa, y al mismo tiempo ofrecerle al lector la entrevista de especialista completa, que no necesariamente fue tomada en cuenta al 100% para una historia. Entonces, se abre posibilidad de contar nuevas historias con nuevas herramientas. Ok, ¿dale? Para mí también la herramienta que me dejó maravillada ayer que hubo, además porque en la Fundación en la que trabajo tenemos una gran cantidad de material visual, y es un poco el rescate de la oralidad que tanto discutimos en las comunidades, que ya no tiene que ser solamente oral, sino que puede también hacerse tratar de la imagen sin ser un video. Entonces, no, es como lo que más me llamó la atención, y creo que la herramienta que va a empezar a explorar con mayor, sí, como con mayor cuidado y empezar a juzgar un poquito a ver qué hay en 15 años. Sí, ese uso de fotos puede ser muy efectivo. Muy efectivo. Juan Carlos. Un tema, porque ya tengo que decir, el usuario me dio, el usuario me dio mucho cómo logró mapear las aplicaciones que hay en el mercado, muchas de estas ticas, como los guajos, esas tánveres que hay en el tema de video y el audio, porque la verdad es que no tenía muy claro cómo que estaban organizados, y ahí les matan los clientes y lo que no lo comen. Entonces, esto es muy loca, y uno recibe visa, pero no sabe en qué contexto sale y aparece. Entonces, o sea, que eso como que le permitió, tener la mejor percepción respecto a quién le ponía en su lugar, por ejemplo, con el video sin edificio. Yo veo todos los videos en el TV, y Marta dice que no, pero yo escribo Marta con el MP4, ¿no? Y obviamente el MP4 tiene una gran calidad, porque yo manejo el canal de YouTube de Congreso de la República, y yo no mando mis videos, y yo siempre soy absolutamente todo en el TV, porque aparentemente es más, o sea, no tiene calidad, y pesamos en los juegos. Tú sabes, siempre me he estado probando, y no te vas a tener la misma calidad, pero ya Marta, bueno, con la empresa que ya tiene, me ha estado probando el tema de que, efectivamente, el MP4 es efectivo. Y otra cosa, bueno, por esas aplicaciones, lo de Audacity, la verdad que he usado, Audacity para editar videos, editar, prestar, editar, porque nunca he hecho ese mix, de colocar el audio, con un fondo musical, entradas y bajadas, de manera que eso nos permite, enseñar a otra gente, sobre todo en provincias, cuando ha hecho los talleres, con este radio, cuando es un programa de radio, pues se puedan hacerse, caseramente, empaquetarse en un USB, y se puede hacer un mercado, porque ahí hablamos, en un tipo de exposición, en un mercado, se puede hacer un programa de radio en vivo, es decir, pues un USB, hace el programa, y se puede hacer un mercado. Salud. Es un programa popular. Bueno, eso de MP4, es, este formato, todavía no es universal, no es aceptado, y yo he tenido problemas, en transferir, archivos, a otra gente, debí, un convertidor, bueno, un programa, ¿no? Más o menos, 20 dólares, algo así, para compartir, mis videos, con los de Washington, para convertirlos, en ADD, ADD, ¿no? 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 ¿no?